Un auténtico runner nunca deja de ser sociable, ni en las situaciones más extremas. No, 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 no. No, 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 no. Muy mal. ¿Tienes papel tú? Sí, por favor, dame un poquito, es que no vengo preparado, macho. ¿Qué marca tienes en 10.000 tú? 44-57. ¿44-57? Hace dos semanas. Joder. Pues yo tengo 39.46 No jodas Sí, sí Pues fíjate He mejorado un montón en los últimos días En los últimos tiempos Un poquito más Espera Buena situación, ¿eh? Hostia No me importa No pasa nada, hombre Esto es cómico, macho Estas cosas que nos pasan Hostia, pues Pues nada, macho ¿Qué estás haciendo? ¿Un farle? No estaba haciendo cambios Pero en una de estas No sé, no Hostia, pues si sueles venir por aquí A lo mejor nos podríamos Sí, vengo siempre Siempre vengo a hacer miles por aquí A 3.15 A 3.15, ¿no? Sí, yo suelo hacerlas a 3.10 Pues nada Oigo Nada, tío Que yo tiro por allí Ah, bueno, pues yo voy a seguir para allá Encantado Un gusto, ¿eh? Venga Chao Y ya бор Noel Fue모 Funele 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 Fundación ¿Tes Funele Una